Hola queridos amigos de mi corazón, volvemos con nuestra humilde lectura del libro de los Mediums, un libro escrito por Allan Kardec y los espíritus. En el vídeo anterior dimos algunos consejos sobre cuáles son otros obstáculos para el desarrollo de la facultad mediúmnica. Hoy continuaremos con los consejos del vídeo anterior, ¿qué otro obstáculo se ha verificado? Bueno, en el medio de un aprendiz, la fe no es una condición de rigor, no cabe duda de que secunda sus esfuerzos, pero no es indispensable. La pureza de intención, el deseo y la buena voluntad son suficientes. Hemos visto personas absolutamente incrédulas que quedaron sorprendidas porque escribían a pesar de sí mismas, mientras que creyentes sinceros no lo conseguían. Eso prueba que esta facultad depende de una predisposición orgánica. Bueno, en el siguiente vídeo hablaremos sobre cuál es el primer indicador de una disposición a la psicografía. Bueno, terminamos nuestra lectura de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Dios los bendiga a todos. Besos. Hasta.